Digamos, algo que no es, pero yo se sintió como un boludo, digamos, por pedir disculpas. ¿Se arrepintió? Se arrepintió. Yo me dio esa sensación. No uso esa palabra. Él lo siente, pero lo que se vio es que se desnudó y mostró quién fue. ¿Quién es? Una gran persona. Pero no fue nada malo, ¿no? No, pero lo que sentía es que no merecían ellos, ni Martín, ni el chanchi, este desnudo de su alma para pedirles disculpas, porque después no les importó. Bueno, no importa el otro. Es un problema del otro. Claro. A mí me importa el turco, que te mostró quién es. Sencillo, simple, un ser humano de 10. ¿Entendés? Eso está bueno. Sí, sí, sí. No importa. Capaz que sí, después. ¿Por qué? Si al otro no le importa, uno empieza a hacerse planteos. Porque no, cuando después empezás a ver todo lo que dijeron de vos, que vos te perdiste, dices, ah, yo pedí disculpas y estos me destrozaron. Eso es lo que el turco sintió. Bueno, pero el problema.